En el vídeo de hoy voy a romper la regla de oro que me he autoimpuesto de solo enseñar a jugar juegos antiguos para mostrarles un juego de cartas de mi propia invención, porque ya saben el dicho, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Este juego se haya ambientado en el deporte que es pasión de multitudes, no el badminton no, el fútbol, pero principalmente encuentra su máxima inspiración en nuestra infancia. Bienvenidos a Algo habrán jugado. En el vídeo de hoy les voy a enseñar a jugar a... ¡Pasala Morfón! Así se pronuncia el título y con ese tono. ¿Te acordás de aquellas tardes en las que nos juntábamos con los amigos a jugar a la pelota? Ya fuera en la plaza o en el baldío o en el potrero o en la calle si tenías la suerte de que no pasaran tantos autos. Un buzo o una remera eran suficientes para marcar el arco y hacer pan y queso para ver quién empezaba a elegir equipo era el rito más importante que te permitía con un poco de suerte hacerte con el mejor jugador del grupo, con el Maradona del bar. Pucha si nos habremos pasado las tardes jugando. ¿Te acordás cómo nos divertíamos siempre? Bueno, casi siempre. El problema, el problema era ese pibe que existía en cada barrio. Porque en cada barrio había uno, eso te lo puedo jurar. Ese pibe que cuando agarraba la pelota se olvidaba de que había un equipo alrededor de él. Se corría toda la cancha, quedaba solo frente al arco, sin defensores, sin arquero, sin excusas. Y pateaba la pelota sin la más mínima puntería. Mientras que todos los compañeros del equipo le gritábamos ¡Pasá al amorfón! Tantos amargos recuerdos tengo de ese pibe. Me acuerdo que cuando se enfrentaba al arquero, este se sentaba a cebarse unos mates. ¡Con total descaro! Sabía bien que esa pelota no iba a entrar ni aunque él mismo la invitara a hacerlo. ¡Pasá pelota, dale, pasa! Recuerdo con plena nitidez una tarde de primavera porque las golondrinas volaban por el cielo volviendo de su ciclo migratorio. Ese día el pibe no se contuvo. Mirá si habrá pateado a la pelota sin asco. Incluso se podría decir que con zania. ¡Que le dio a tres en pleno vuelo! A partir de ese día las golondrinas empezaron a esquivar el barrio. Pero lo más grave creo que ocurrió un saide febrero del 91. Esa tarde el partido se vio súbitamente interrumpido. Como otras tantas veces el pibe agarró la pelota y enfiló al arco, mientras que el arquero, qué sé yo, le ponió una cucharadita de azúcar al mate para que no le supiese amargo. Recuerdo que el pibe se corrió toda la cancha con una determinación yo diría casi enfermiza. Mientras que los defensores simplemente se desentendían del asunto. Bueno, para ser justos creo que todos no desentendimos del asunto. Porque la verdad es que no recuerdo haberlo visto patear al arco. Bueno, patear al arco es un decir. Pero sí recuerdo que nos pasamos al resto de la tarde buscando la pelota. Nunca la encontramos. Pasada la noche, en la madrugada del 7, pasó algo extraordinario. La estación espacial rusa Salyut 7 cayó de su órbita y se estrelló en la Argentina. Y la verdad es que yo nunca dejé de preguntarme si el pibe no tuvo algo que ver. Este juego es para todos aquellos que tuvieron que sufrir en su infancia a estos engendros, por llamarlos de alguna manera, que se creían Maradona y que no llegaban ni a Everludenia. Y también para todos esos chicos de hoy en día que piensan que son Messi pero que se olvidan de que jugar en equipo significa pasar la pelota. Pasar amorfón es un juego donde la clave para ganar está justamente ahí, en pasar la pelota. A mayor cantidad de pases en una jugada, mayor será la bonificación al lanzar el dado cuando tengas que patear al arco. Así que, sin más dilataciones, arrancamos con el juego. Elemento del juego. 45 cartas especiales diseñadas únicamente para este juego. Con hermoso diseño con monigotes hechos con palitos. Porque hasta ahí llega mi capacidad de dibujar. Las cuales van a poder imprimírselas porque les voy a dejar el link con las imágenes. Y un dado de seis caras. Reglamento. Objetivo del juego. Simular un partido de fútbol mediante un juego de 45 cartas, lo que se va a traducir luego en 90 acciones, lo que es igual a los 90 minutos de partido. Está todo pensado. Encadenar pases para obtener bonificaciones al lanzar el dado y así meter la mayor cantidad de goles. Y recuerden que en el fútbol el que mete más goles en un partido es el equipo que gana, por lo cual creo que esto se sobreentiende lo que hay que hacer. No, no hace falta que explique más nada. Va, arrancamos. Las acciones básicas que se puedan realizar y que no están nombradas en las cartas son tres. Desplazarse con la pelota, mantener la marca o tirar al arco. Desplazarse con la pelota es cuando el jugador atacante toma una carta del mazo o se descarta una carta de su mano o cede el turno. Mantener la marca es justamente lo mismo pero realizado por el jugador defensor. O sea, tomar una carta del mazo, descartarse de una de su mano o ceder el turno. Tirar al arco sería cuando el jugador atacante juega una carta boca abajo para luego así poder tirar el dado. El resto de las acciones están determinadas en cada una de las cartas. Sistema de juego. Se mezclan las 45 cartas y se ponen a un lado boca abajo para establecer el mazo de juego. A su lado se irán descartando las cartas que se usen en cada jugada. Se establece el modo de juego determinando el número máximo de cartas que un jugador puede acumular en su mano. 5, 7 u 11. En ningún momento un jugador podrá sobrepasar esa cifra. Cada jugador lanza el dado. El que obtenga el número más grande iniciará el partido. Se mantendrá siempre el orden de juego de los jugadores realizando una acción cada uno alternadamente. Existen cuatro acciones posibles. Tomar una carta del mazo. Jugar una carta que se tenga en la mano. O, en caso de que no se pueda realizar ninguna de las anteriores, descartar una carta que se tenga en la mano. En última instancia, si no se puede realizar ninguna de las tres, el jugador pasará del turno. Esto solo se dará al final del juego. Se comienza sin cartas en la mano, por lo que la primera acción será siempre tomar una carta del mazo de juego. El jugador podrá luego jugar una carta que posea en la mano o seguir acumulando cartas hasta llegar al límite indicado por el modo de juego. El jugador que posea el control de la pelota podrá ir bajando cartas de pase o pared a la mesa para sumar bonificaciones al tirar al arco. El jugador defensor podrá responder a esto manteniendo la marca, lo que se traduce como tomar una carta del mazo, o jugando una carta de interceptación de pase o una de despeje. De no poder realizar ninguna de las dos opciones, se verá obligado a descartar una carta o, llegado al caso, ceder el turno. Si intercepta el pase, pasará a controlar la pelota, mientras que si realiza un despeje, ambos jugadores tirarán el dado para determinar qué equipo se hace con la pelota. Para tirar al arco, el jugador atacante deberá jugar una carta boca abajo. El jugador defensor podrá contrarrestar un tiro al arco procediendo de la misma manera antes mencionada, o sea, jugando una carta de interceptación o una carta de despeje. En caso de que el jugador defensor no pueda contrarrestar un tiro al arco, se procederá a lanzar el dado. El jugador atacante sumará al número que salga todas las bonificaciones obtenidas y le restará las penalizaciones por expulsión o lesión. El jugador defensor lanzará el dado y sumará la bonificación del arquero, la cual es más tres. Esto solo será para jugadas luego de obtención de pelota, no será para tiros libres ni penales. Si el jugador defensor supera con su resultado al atacante, la pelota representada por el dado pasará a manos del jugador defensor. Si es el jugador atacante el que supera el número al defensor, marcará un gol y el control de la pelota pasará al jugador defensor. Si ambos alcanzan la misma cifra, se dará un rebote y los dos lanzarán el dado para establecer quién obtiene la pelota, lo que se determina por el número mayor. Si obtienen el mismo número, volverán a lanzar. Si el número mayor lo obtiene el jugador defensor, la pelota pasará a su control. Si lo obtiene el atacante, mantendrá el control de la pelota. Luego de un rebote, el arquero perderá su bonificación y la recuperará solo cuando la pelota vuelva a ser controlada por su equipo. Siempre que la pelota cambie de control o se dé un rebote o despeje, se dará por finalizada esa jugada y se descartarán las cartas que se hayan bajado en la mesa, exceptuando las de tarjeta amarilla, roja o lesión. Si el jugador atacante toma una carta del mazo, se dirá que se desplaza con la pelota. Luego de esta acción, el jugador defensor podrá jugar una carta de barrida para hacerse con el control de la pelota. Aquí el jugador atacante puede optar por jugar una carta de falta, cobrando un tiro libre, tiro libre con tarjeta amarilla, tiro libre con tarjeta roja o tiro de penal. Luego de una falta, el jugador defensor podrá jugar una carta de lesión, penalizando al atacante con un menos uno a cada tiro del dado hasta que este juegue una carta de sustitución. El tiro libre se puede realizar directo sin jugar una carta boca abajo, solo se lanza el dado o se puede iniciar una nueva jugada para encadenar pases y sumar bonificaciones al tiro al arco. Entonces si se tendrá que jugar una carta boca abajo cuando se quiera realizar el tiro. Si la jugada parte de un tiro libre, el arquero pierde su bonificación. El tiro de penal se ejecuta directamente lanzando el dado con una bonificación de más dos para el atacante y sin bonificación para el arquero. Si se produce luego un rebote, se resolverá de la forma antes indicada. Si se suman dos tarjetas amarillas, se penalizará al equipo como si fuese una roja. La tarjeta roja se penaliza con menos uno a cada lanzamiento de dado y no se podrá eliminar. Las cartas de sustitución se juegan para eliminar una carta de tiro libre con tarjeta amarilla o una carta de lesión. Tener en cuenta que dos amarillas equivalen a una roja, por lo que ya no se podrán eliminar. El contragolpe se puede jugar solo en el turno siguiente a la obtención de la pelota. Otorgará una bonificación de más dos al tiro al arco y el defensor no podrá contrarrestarlo. Además de las cartas de pase, también existen las cartas de pared, que en vez de sumar un solo punto de bonificación sumarán dos. Condiciones para la victoria. El juego termina cuando se hayan tomado y usado todas las cartas del mazo. El jugador con mayor cantidad de goles ganará el partido. Si se produce un empate, se podrá ir a tiempo suplementario, para lo cual se volverán a mezclar las cartas y se separarán las primeras 15 para formar el mazo y el resto quedará fuera de juego. Si el empate continúa luego del tiempo suplementario, se podrá ir a penales. Primero al mejor de cinco lanzamientos de dados y luego de a uno hasta romper el empate. El arquero no tendrá la bonificación y el jugador que patee tendrá un más dos igual que con la carta de tiro de penal. Y esto es todo. Les dejo el enlace en la descripción para que se impriman las cartas. La idea es que prueben el juego y me cuenten qué les pareció en los comentarios. Cualquier problema que les surja en la mecánica de juego o cualquier situación imprevista, por más pequeña que sea, cuéntenmela. No se guarden nada. Se acepta toda crítica, especialmente las destructivas. Antes de cerrar, los invito a apoyar el canal en Patreon o en Cafecito. Recuerden que Patreon trabaja con Paypal y Cafecito con Mercado Pago. Allí encontrarán libros y papers que utilizo en la realización de mis videos, junto con las traducciones que me veo obligado a hacer, ya que prácticamente todas las fuentes están en inglés. Mi recomendación es que le den una leída al paper sobre las reglas para el juego real de Ur de Irving Finkel. Paper que fue un placer traducir y que profundiza más sobre la tablilla cuniforme y la historia del juego. Por último, los invito a vencer al algoritmo de YouTube poniendo like, suscribiéndose, apretando la campanita, comentando, compartiendo el video con todos sus amigos, pero especialmente con sus enemigos, porque necesito las críticas destructivas. Jueguen, pasenla bien, diviértanse jugando este juego, pero pórtense bien, o al menos inténdenlo por 10 minutos. Lo que les va a llevar dejar la review del juego. Chau.